Combo Sonido Turbo Estéreo Vamos con Moche Vamos con Moche Vamos con Moche Vamos con Moche Eso, qué rico Arriba, arriba, arriba Nuestra hermosa Marilena Nordeña Ahí están nuestros grandes amigos El aplauso para Fadi Quesada y Emilio Ramos Con esa elegancia, qué maravilla Bueno, continuamos, continuamos, continuamos Gracias por ver el video